Eres tú Eres única en mi vida Eres lo que yo anhelaba Para darte el corazón Hijo Que ya me vieron los cuáles Que me dieron bravo Muchísimas gracias No tenemos palabras Nuestra música es lo que festeemos Vamos a recordar el toro Vamos a recordar el toro Vamos a recordar el toro A recordar el toro Vamos 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 a recordar el toro Que ya me vieron los cuáles No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. Tú serás, serás la única en mi vida. Y nunca te olvidaré. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. No sé que tuve mi oído, que me tienes con tu lugar, pues te diste el corazón. Concer Con el gallo que le maten con la escarra Yo no quiero y no lo mando de gala Que me rosa porque no quiere bailar Que me vuelve a caer Yo no puedo andar Y tome el zapato Yo no voy a bailar Yo no puedo el ensayo Yo no puedo bailar Yo no voy a bailar Yo no voy a bailar Quiero que vayas tú conmigo a bailar Un poco de zapato te hace llorar Un poco de zapato te hace llorar Un poco de zapato para caminar Un poco de zapato Un poco de zapato Un poco de zapato No puedo bailar Un poco de zapato ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me quieres con ternura? Pues me diste el corazón. Tu amor será por siempre lo que recordaré. Te juro que te adoro y en nombre de este amor te cantaré. Tú serás, serás la única en mi vida, lo único que yo he querido. Y nunca te olvidaré. Te juro que te adoro. Te juro que te adoro y nunca te olvidaré. Te juro que te adoro y nunca te olvidaré.